Música Yo soy bendito, soy la madre María Angélica de la Pascua Mosqueda González de la Orden de la Visitación de Santa María de aquí de la Quidrocesis de León y los saludo aquí desde las instalaciones de la cabina de Radio Cristo Rey Les quiero compartir un pequeño tema, unos pequeños comentarios sobre una de las normativas que la iglesia nos pide para recibir a nuestro Señor en la comunión Les recuerdo que son tres condiciones para poder hacer una buena comunión y una pues es la de estar en gracia La segunda, la de saber bien a quién vamos a recibir Y la tercera es la de guardar una hora de ayuno antes de recibir a nuestro Señor Y pues es esta la última, la con la que quiero yo compartirles ¿Por qué debemos de hacer esta hora de ayuno? Quiero compartirles que mucho antes se nos pedía el ayuno desde la medianoche hasta el momento de la comunión Esto es algo pues que para veces era muy difícil para algunas personas Incluso también se nos pedían otras condiciones como haber podido dormir bien Si no, no podíamos comulgar Fue el Papa Pio XII el que redujo esta parte del ayuno a tres horas Ya no desde medianoche hasta el momento de comulgar Sino tres horas antes de comulgar Y fue el Papa San Pablo VI el que lo redujo a una hora Gracias a Dios, ahora nosotros gozamos ya de esa disponibilidad que tenemos para la comunión Ahora nada más se nos pide una hora para el alimento sólido Agua si se puede tomar Y los enfermos pues pueden comulgar Incluso habiendo consumido algo Agua, medicamentos o comida Este, unos momentos antes de la comunión Eso ya es una normatividad Que el Papa Pablo VI San Pablo VI La dejó y es la que está eligiendo ahorita en la iglesia Antes se pedía, se recibía esto De comulgar, del ayuno, perdón Porque pues se creía también No comer nada por respeto a nuestro Señor Desde luego Y eso pues sigue siendo válido También se creía que si uno comulgaba Y comía después algún veneno Pues era como un antídoto Ahora si ustedes recuerdan también Para el viático Para los enfermos Es importante que lo reciban como viático Para la vida eterna Entonces son un sacramento Que tenemos que tener Esas tres disposiciones Para poderlo recibir Estar en gracia Saber bien a quien vamos a recibir Al Hijo de Dios A Dios mismo Y haber guardado una hora De ayuno De alimento sólido Es lo que se nos pide Repito Repito Los enfermos Están dispensados De este ayuno Y lo pueden recibir Incluso Después de haber comido A veces pasa Que los ministros de la Eucaristía Lo llevan No se ponen de acuerdo Ellos tuvieron que comer algo Por debido a su enfermedad Y pues claro No se puede esperar El ministro A que pase una hora Entonces Puede recibirlo Tanto ellos Como también las personas Que los cuidan También quiero comentarles Este tiempo de ayuno Nos prepara Nos dispone Nuestro cuerpo Para recibir A nuestro Señor Hacernos cada vez Más conscientes De su presencia Acogerlo con amor Es un pequeño sacrificio Y tenemos que contar Del momento No antes de la misa Por ejemplo Si la misa es a las ocho Yo a las siete Tendría yo que dejar de comer Pero no es así Si yo sé que va a ser Una misa larga Pues incluso Cinco, diez minutos Antes de las ocho Tendría yo Puedo dejar de comer Asistir a la misa Y el tiempo Que dure la misa Pues me da también A veces el tiempo Del ayuno Es una hora Antes de comulgar No una hora Antes de la misa Hay que tenerlo Bien en claro De estas cositas Las personas De edad avanzada Por su enfermedad Incluso niños O jóvenes Que están enfermos Repito Están dispensados Y esto Lo enseña Pues el catecismo El dar las normativas Este Para esta Para cumplir Están normas Estas condiciones De la comunión Mire La iglesia Pide esto Por tres razones Les decía Por respeto A nuestro señor Y la segunda También Es por su significado Dando a entender Que Cristo Es en realidad Es la realidad Contenida En este sacramento Y su caridad Debe fundamentarse En primer lugar En nuestros corazones Y la tercera parte Es evitar El peligro De un vómito O de Pues Que se puede Resucitar Que puede pasar Cuando uno come algo Y le caiga mal Entonces Hay oportunidad Que si uno va a devolver Pues devuelva Pero no lo devuelve Habiendo comulgado Entonces son Cosas que tenemos Que tener en cuenta Y por las cuales La iglesia Nos pide Este tiempo de ayuno Antes de comulgar Pues eso sería todo Por hoy Les agradezco mucho Su atención A este A este pequeño tema Y pues También Practiquemos Seamos conscientes Y respetuosos De lo que la iglesia Nos pide Para estar bien preparados En cada comune Nos despedimos Aquí desde las caninas De Radio Cristo Rey La madre María Angélica De la Pascua Búsqueda González De la orden De la visitación Que la sigan pasando bien Hasta pronto Dios sea bendito Dios sea bendito Dios sea bendito Dios sea bendito Dios sea bendito